En el video anterior les mostramos la DR319, una de las rutas más duras y desérticas de Brasil, de la cual pudimos salir tras dos días intensos. Allí contraje una fuerte infección que terminaría por complicar todo y el pueblo donde llegaríamos no tendría centro de salud. Hoy les mostraremos finalmente cómo lo resolvimos y nuestra triste despedida de Brasil, ya que no esperábamos que en el último día pasara algo como esto. Estamos con las emociones juntas porque estamos muy felices de todo lo que ha pasado en Brasil, pero hace un par de minutos. Buenos días, estamos en un pueblo que desconocemos totalmente el nombre, ¿no? Vista Leir o algo así, si ya me sabía el nombre. Ya llevamos como cinco días de ruta muy intensa, ya por el tiempo de la edición de video ya deberíamos estar trabajando, pero estamos todavía muy preocupados por lo de Santi. Hoy día amaneció un poquito deshinchado, pero ayer se le volvió a hinchar en la noche, entonces le empezó a salir como mucha materia. Estuvimos llamando a unos médicos allá de Chile y le dijeron que era mejor que se fuera a ver, le recetaron otro remedio para el hinchazón, pero ahora vamos a tomar desayuno, vamos a armar la caballota y nos vamos a ir a una ciudad muy grande, o sea, a una ciudad más grande, para poder llevarlo a un centro médico. Lo bueno es que nos contactamos con un motociclista que nos va a ayudar y nos va a recibir, entonces ya es un punto a favor. Así que eso, pero no hemos podido descansar más que todo por la preocupación de Santi, porque es algo como muy psicológico que le está afectando y es su cara, le molesta, le duele y no se sabe lo que es. Estábamos en el Amazonas, puede ser un insecto que le pueda perjudicar algo más, entonces eso. Bueno, y Santi es la única forma de poder tomar agua o tomar cualquier tipo de vestible, tomando con una bombilla. Se sirvió un pan, pero es tan duro que no se lo va a poder comer. Yo ayer en la noche comía muy poco, muy, muy poco. Miren cómo tienen. Bueno, les comentamos que ahorita estamos saliendo de aquí. Hacia Río Branco. Bueno, entonces ahorita la idea es pasar a la farmacia, comprar un medicamento que me recomendaron ayer a unos familiares desde allá, desde Chile, y compramos ese medicamento que es para ayudar a disminuir mucho más la hinchazón. Y comprando ese medicamento nos vamos a Río Branco, donde la persona que nos va a recibir. Ahí aparece, ahí dice droguería. ¿Dónde? Vamos a lo derecho. ¿Quieres que entre contigo? No. Con fe. Con fe de que va a funcionar. Pero igual vamos a ir al doctor porque no hay peor negligencia de la que no se hace. ¡Lo dije bien! Tras la compra del medicamento avanzaríamos hasta Río Branco, donde nos encontraríamos con Altamir, quien ya estaba al tanto de la situación. Así nos recibe Río Branco, con una lluvia tremenda. Y aquí con los parceros de A. Preséntese, ¿cómo usan los nombres de vosotros? Robin Charles, Altemi. ¡Eso! ¡Súper fácil! Y ahí, súper fácil de pronunciar. Y resulta que estos dos grandes personajes son policías y hablaron con sus superiores para hospedarnos en la Asociación de Servidores, Sistema Penitenciario de Acre. Un hermoso lugar donde pudimos descansar y con los días finalmente hablar un poco de lo sucedido en la BR319. Y todo eso tiene una energía tan fuerte, que esa energía como que lo consume a uno y lo que le dice a uno a esa ruta es, ¿sabe qué? Váyase de aquí. Es como, pase rápido. Y uno se pasa rápido. No se pasa rápido, se pasa muy lento. Porque es muy desolada. Pero es muy desolada. No se sabe, uno tampoco puede andar pendiente de la hora, de nada. Uno lo tiene que hacer tan tranquilo que uno no tiene que andar pendiente. Oh, ¿cuántos kilómetros hice? ¿Qué hora es? ¿Tengo que llegar? Nada. Así es. Disfrutar y donde te llegue la noche, ya es tarde, ya, sí, acampar. Listo, donde sea. Pero, no, pero es que yo digo algo. La energía que ahí hay es buena. Cuídese para que salga bien. Salga bien, no sé. Y lo otro que también yo sentí y percibí es que donde uno, entra ahí y sabe que no va a tener tanto, no va a tener nada en tantos kilómetros, uno va muy pendiente del camino. Solo el camino y lo que va para adelante. Yo no recuerdo haber levantado mi cabeza en la 3.19 para decir, uy, mira ese pájaro tan bonito. No. Pocas veces se levanté la cabeza para mirar, porque siempre mi mirada en el camino. Y si se preguntan cómo afrontamos nosotros las situaciones cuando nos metemos en problemas, aquí está la respuesta. Claro, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cada vez que nos metemos en una situación difícil, no nos hablamos y ninguno de los dos dice algo negativo. Nada. No, nada. Es como que es afrontar la situación. Afrontar la situación, callar y con la menor energía. Claro, entonces después, ahora siempre caigo en cuenta en este momento. Que esta ruta para nosotros fue una gonorrea. Una gonorrea de ruta, pero... Una gonorrea de ruta. Y no nos decimos nada. No, no decimos nada, sí. Para adelante, para adelante. Claro, porque en el momento nos podemos estar diciendo como... Pocas, ¿por qué estamos acá? Que gonorrea de ruta. Ya no quiero más. Imagínate, el sol curiado, los mosquitos, el calor. Y todas las weas, como estábamos... Y yo en un momento así como que la polera así... ¡Pah! Como déjenme esa esquina, no quiero más. Y el Santi, tú eres muy valiente. Tú eres muy valiente. Y yo así. Sí, conchetumadre. Conchetumadre, mira a dónde estoy. Y me estáis diciendo que yo soy valiente. Fue horrible. Y finalmente, tras muchos días de tranquilidad, mi labio pasaría de esto a esto. Y así, finalmente, estaríamos listos para conocer un poco de la historia del Acre. Y para esto nos dirigimos al Museo Dos Pobos Acreanos. Esta parte es muy importante porque aquí estamos descubriendo como un poco de la historia de aquí del Acre. De este árbol se extrae la leche de la seringuera, que es la goma con la que se hacen los neumáticos, con los pineos o las llantas, como se le conoce en Colombia. Entonces, esto aquí se le hacen unos cortes así al árbol y del árbol empieza a escurrir como un tipo de leche. Esa leche llega y se extrae, se pone en un recipiente como este y después del recipiente le empiezan a poner fuego en un palo. Entonces, al darle vueltas y darle vueltas al palo, se va formando esta pelota, lo que después ya viene el proceso de empezar a hacer lo que es el neumático. Y esto que estamos viendo aquí es una linterna, una linterna antigua. Aquí se le echa petróleo o un tipo de combustible. Aquí se prende fuego y aquí... Le faltan un par de centímetros. Aquí se pone la cabeza y va caminando. Eso, mi gente, eso les decimos. Y también aprovecharíamos para desayunar y conocer las comidas del Acre. En compañía del Pato y su mujer. ¿Cómo es que se llama? Bacharía. Bacharía. Bacharía, mira. Cuscus, ovo, carnavalida. ¿Y este cómo se llama? Tomate y cebolina. ¿Y este es el desayuno? Ligado. Ah, yo sé que ya no queda. Ya no queda mucho, pero es como plátano. ¿Banana? Banana. Sí. Banana comprida. Banana comprida. Y boliñe y parita. Buenos días. Aquí ya estamos listos y prontos para salir. Una vez más agradecimientos al Tamir, bueno, más conocido como El Pato, que como bien ya lo decía, él es policía. Y esto aquí es una asociación de servidores, de policías. Entonces, primera vez que no nos hospedamos en un motoclub o un hotel o posada, sino en un lugar así tan diferente como lo es aquí. Se puede decir que es como una casa de reuniones de policías. Entonces, estuvo muy bueno el apoyo que nos dieron. Así que, con esto dicho, agradeciendo una vez más y la caballotita ya lista, vamos a tomar ruta. Uf, pero ahí en la moto les vamos a contar hacia dónde nos vamos. Estamos abandonando Río Branco. Y unos días buenísimos pasamos aquí. Y lo más importante, que pudimos lavar toda la ropa y salir limpiecitas porque la BR319 nos dejó destruidos totalmente. Y también un lugar donde me pude terminar de recuperar bien del labio porque la verdad es que pasé unos días muy difíciles de lo que va así de totalmente el viaje, ¿no? Bueno, y por otro lado, les comentamos, querida gente, que hoy tenemos 555 kilómetros. ¿Y por qué son tantos kilómetros? Porque nos vamos de Brasil. Aquel día estábamos saliendo de Río Branco en dirección a Iñapari, frontera con Perú. Pero Brasil tenía preparado varias sorpresas para nosotros. Las nubes nos acompañan, se llegó la tormenta. Ya sabemos que tenemos la lluvia encima. Así nos está despidiendo Brasil. ¡Qué llovedera! Me falta aquí guardar... Me falta aquí guardar estos lubricantes que nos cupieron y nos vamos. ¡Millenchi! Uy, qué manera de llover. Uy, aquí no me pide Brasil, no puede ser. No puedo creer que hace tres meses no había llovido y ahora está así. Brasil, sé qué me pasó con nosotros y de esta forma no está despidiendo con este torrenticial. Increíble y ¿sabes qué es lo más malo de todo? Que me puse el pantalón al revés y me está entrando toda el agua. Pensé que iba a ser el mismo efecto si me lo ponía al revés. Y nos quedan 297 kilómetros hasta Puerto Maldonado, que es a la ciudad donde vamos hoy. Pero hasta la frontera tenemos aproximadamente unos 100. Así que sorpresas del camino. Pero la verdadera sorpresa no la llevaríamos en este momento. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! Se nos acaba de caer la 360. Se acaba de darse cuenta Valentina, pero no sabe dónde fue. ¡Pucha! ¡A la hueá! ¡No! No, y ahorita ¿cuántos kilómetros nos tocará que devolvernos? ¿Eh? A la hueá nunca se nos había traído esa cámara, por la puta. Por favor, no quiero perderla. No, 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 no. ¡Puta! ¿Cómo se quebró eso? ¿Nunca se había quebrado, no? ¡No! Vamos a hacer una cosa, vamos a sacarnos los trajes y vamos a salir. Vamos a tener que ir bien lento. Pero bueno que no hay tanto tránsito de personas, pero está difícil. ¿Desde dónde nos estamos devolviendo? Ya, de esa torre. Desde esa torre. ¡Vamos, Dios! Lo que pasa es que vieron tantos huecos que yo creo que eso fue. Sí. Pero aquí hay muchas cosas negras. Con bastantes huecos que hay, la vibración hizo que la cámara saliera volando. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Por favor, no quiero perderla, Jesús. Y la 360 justo, que es tan importante. Dios, una tras la otra, pues. Danos una tregua, danos una tregua. Creo que 50 kilómetros, 80, es la última vez que la aprendimos. Creo que hay que abordar la misión. Pero igual vamos a ir mirando para allá. Sí, devolvámonos mirando, pero la verdad que pensando y pensando, no creo que esa 360, la GoPro Max, haya sobrevivido al golpe. Porque tienen los lentes muy afuera, entonces si cae, también los lentes se van a despedazar. No son intercambiables como los de las GoPros. Deberíamos devolvernos nomás. Bastantes kilómetros y nos devolvimos. Te juro que no puedo creer que no esté pasando eso. Cuando veníamos como con otra energía, con otras emociones, saliendo acá de Brasil. Veníamos grabando mucho con la cámara atrás. Veníamos bailando. un golpe durísimo ahora cómo expresar la felicidad que queríamos expresarles al salir se está aconteciendo esto ayer leíamos un comentario no sé si fue en youtube o fue en instagram un seguidor dijo no sería perfecto si fueran los bits qué buena descripción gracias así es nuestro viaje no puede ser perfecto bueno hemos llegado a la frontera y nos hemos venido a todo el camino buscando buscando bro no encontramos nada la cámara y esto ya es un receta federal a veces uno no sabe si reír o llorar estamos un par de metros de cruzar la frontera con perú tengo muchas emociones estoy estamos con las emociones juntas porque estamos muy felices de todo lo que ha pasado en brasil estamos muy agradecidos de todas las personas que nos han acompañado y que están con nosotros pero veníamos con toda esa emoción con toda esa alegría de poder mostrarle a todos ustedes todo lo que hemos vivido lo felices que estamos pero hace un par de minutos perdimos la cámara 360 entonces estoy con la emoción es como es súper complejo de explicar porque sabemos que algo de algo como se llama tecnológico pero es una de las mejores herramientas de trabajo que nosotros tenemos entonces venir con la emoción de felicidad de despedir brasil de la mejor forma y que nos pase esto es como no solo es un desahogo porque sabemos que el viaje sigue hay que afrontar de la mejor forma ya no es la primera vez que se pierde una cámara entonces con muchas emociones de las que estamos pasando ahora entonces por eso queremos desahogando de esta forma con ustedes porque ni siquiera lo hemos hablado con santi solamente tratando de afrontar la mejor forma en fin en fin ahora hay que y ahora vamos a ir a hacer la salida de brasil y la entrada a perú así que recordando mucho todo lo que vivimos aquí y agradecidos con todos el 15 de noviembre de 2022 iniciaría esta gran historia por brasil estamos juntos estamos juntos más una vez digamos ips de seguridad vamos a seguir vamos a seguir 2 2 tenemos 2 2 2 2 3 Sin duda alguna, Brasil es un país increíble del que estamos orgullosos de haberlo recorrido completo. Lastimosamente, una falla grande en el almacenado de los archivos nos hicieron perder todo el nordeste, donde pasaron las cosas más mágicas de este país. ¿Cómo se siente aquí Valentinita? En el paraíso puro. 6 meses, 14 mil kilómetros y 22 estados después, estamos terminando esta gran travesía. Muchas gracias Brasil, lo llevamos en el corazón, gracias a todas las personas que nos hicieron sentir en casa, a todos esos abrazos, cuando menos y más los necesitamos. Esperemos haber aportado un granito de arena en su país, de mucha alegría, de mucha buena energía. Vamos a extrañar a cada uno de ustedes, nos veremos alguna vez próximamente. Nos vamos a despedir con el forró. ¿Cómo se llama? Nos vamos con el forró y la samba. Nos vamos con todo, con toda la cultura de Brasil. Así que bueno, Brasil, ¡muito obrigado por todo! Nos vemos en una próxima entrega y esperemos que sigan ahí. Mejor dicho, vayan y denle like, suscríbase, díganle a su tío, a su hermana, a su papá, a su mamá, al vecino, que los pits pasaron por Brasil y lo dieron todo y que ahora siguen dando la vuelta al mundo y que necesitan ser acompañados. ¡Gracias Brasil! ¡Y ahora sí mi gente! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo y welcome! ¡Welcome to Peru!